En esta nueva película de Pixar de Gurtinazor hay varios misterios que los tocaré en algunos videos, pero el de ahora es algo que sin duda casi nadie ha visto en esta película, de lo que hablo es del famoso A113, el aula donde los animadores de Pixar estaban estudiando, por supuesto, alguno podría haber pensado que no estaban, porque no habían humanos muy inteligentes que podrían hacer algún elemento que nos mostrara este código, también aquí no se muestra escritura alguna, ya que en ese entonces no existía, pero la verdad es que está, y saben algo, en si en la película se pueden ver gráficamente, pero había una teoría que también lo mostraba y te la diré, mira esta escena y ponte a pensar un poco. Pues bueno, lo más importante de aquí es cuando Arlo termina de poner los palitos, ahora te diré la teoría, la A del código es Arlo, los palitos más grandes son los dos números 1 y el 3 serían los palitos restantes y todo junto A113, esto podría ser verdad pero tú lo decides, ahora te mostraré el verdadero A113 de la película, así que pon atención a la siguiente escena que te pondré dos veces y adivina a dónde está. ¿Lo viste? Pues estaban entre algunas ramas apiladas, y sin duda es una de las formas más difíciles para encontrar este código que en cada película de Pixar se puede mirar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.